La segunda pareja salvada es... La segunda pareja salvada es la de Kenita y Martín. ¡Señoras! ¡Señores, Kenita no va a reír! ¡Martín, Cuitenta! ¡Están salvados por el jurado y explotó la tribuna! ¡Explotó! La gente de Casa Mano ahí de Montegrande, toda la hinchada es querida aquí. ¡Quitenta la reina y Martín Quintencau! ¡Salvados! ¡Qué emoción! Hoy le quiero agradecer al jurado. La verdad es que la semana pasada nos pegamos un cabezazo, no pudimos hacer la coreografía. Pero detrás de esto hay mucho esfuerzo. Tratamos de ponerle todo el color, todo el pino, la polenta como dicen ustedes acá. Y además le dedicamos este baile, como bien dijimos al principio, a María que se está recuperando, que está hospitalizada. Así que un besito para ella que se recupere y mucha fuerza. Un millón de gracias a todo el público y a los voluntarios de Casa Mano que siempre nos acompañan, que hacen una labor hermosa. ¡Gracias! ¡Gracias!